Bueno señores, buenas tardes, como pueden ver aquí ya están esperando a la diva señores, un 2 de noviembre señores Así que ya empezamos ahí con la casa llena Así que ahí estamos señores, ahí estamos, ahí estamos, esperando señores, el show de la diva de Mora San 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.